Hola hermanos, ¿cómo están? Los saluda el Peter. Miren, esto es una venganza política contra mí, hermanos. Dina, usurpadora, eso es lo que eres. Esto es una persecución política. Miren, me tienen encerrado en esta mazamorra. ¡Mamorra, mazamorra! Masmorra, mazamorra, sí. Miren, yo jamás he participado en esta respiración. Nunca. ¡Conspiración, conspiración! Tampoco formé parte de esta resurrección. ¡Insurrección! Ya, miércoles ya huevada. Simplemente para invitarlos. Este sábado, 7 de la noche, la vacuna del humor por Wilax Televisión. Programa especial por año nuevo. Sábado, 7 de la noche en Wilax. Y el 6 de enero, todos a la estación de Barranco. El show de Carlos Álvarez. ¿Dónde está la preci? No se lo pierdan. 6 de enero, la estación de Barranco. Miren, todo lo que me están haciendo. Ni siquiera me dejan comunicarme con mi familia allá. ¿Qué será de mi familia? No dejan que tenga una comunicación telefónica. Ni siquiera tengo un celular en la mano. ¿Cómo es posible que me hagan eso? Esa es una injusticia contra mí. Me están torturando, hermanos. Por favor. Y una cosa más. No dejan ni afeitarme. Me dejan maquinita. No dejan afeitarme. Dicen que me parezco al Cantinflas. Ahora con mi barbita. ¿Qué tengo yo de Cantinflas? Joven. Nada. Ahora que son con barbita. Dicen que me parezco al Comegato del Condorito. Así me ofenden. Así están tratando al Pitra. Hermanos, por favor. Y una cosa quiero decirles. Si yo salgo de acá, me quedaré en el Perú. Yo no miento. Así como dije que la Lira iba a entregar el pasaporte. Así digo. Yo no huiré del país. Juro. Por esa. Por mi mamita. Juro que no me asilaré. En la Embajada Mexicana. Que tiene la avenida Jorge Mazares. Siete de San Isidro. Fachada Amarilla. Puerta 4. Rejas Negras. Bloqueen carreteras. Pero no bloqueen la pista porque ahí voy a entrar. Nada más. No, 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 no.